El último episodio de la Treserra. Temporada de Mentes Criminales, serie dramática criminal que sigue a los agentes de la Unidad de Análisis de Conducta del FBI, podrá verse con un capítulo doble el lunes que viene a las 23 a través de la pantalla de Action. El grupo liderado por Emily Prentice, Paget Beuster, se mueve por todo el territorio de Estados Unidos para asesorar a las policías locales y capturar a criminales y asesinos en serie.Mentes Criminales, Criminal Means, es una serie de drama criminológico. Se estrenó el 22 de septiembre de 2005 en el canal de televisión estadounidense, CBS. Muestra el trabajo de los miembros del equipo de Unidad de Análisis de Conducta del FBI, un grupo de investigadores de diversas ramas de la criminología que se dedica a hacer análisis psicológicos y criminológicos a criminales para facilitar su captura.